En un día como hoy El municipio de El Progreso fue fundado el 19 de octubre de 1892. Su antiguo nombre era Santa María de Canaán del Río Pelo. El Progreso se encuentra en el departamento de Lloro, al este del Valle de Sula, en las faldas de la cordillera de Mico Quemado, y es la tercera ciudad de mayor desarrollo y movimiento comercial en el país.